Quien viene a continuación es cantante de profesión, él es músico, con él quiero conversar ya hace algún tiempito, vamos a escucharlo primeramente, todo el mundo tiene derecho a trabajar, hacer lo que tiene que hacer, pero también quiero hablar con él luego. Aquí está Ronnie García y él nos dice, fabricando fantasías, el aplauso. Gracias. ¡Tu orquesta, Los Solis! ¡Tu orquesta, Los Solis! Escucha y pueda darme lo que pido, vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías para no llorar ni morir por tu recuerdo. Vivo malgastando horas, evitando estar a solas para no pensar, pero tu imagen donde quiere estar presente, no ha podido superar. Tanta tristeza, que siempre deja, este sabor amargo de tu ausencia. Vivir sin verte, cuánto me duele, la vida va pasando y tú no vuelves. Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías para no llorar ni morir por tu recuerdo. Vivo malgastando horas, evitando estar a solas para no pensar, pero tu imagen donde quiere estar presente, no ha podido superar. Perderte. Perderte. ¡Gracias!